y cómo están todos hoy en este vídeo les voy a enseñar unas compras que hice en la aplicación de stock x o stock x la primera compra fue este esta bolsa una pequeña bolsa de supreme pueden ver esta supreme y aquí tiene la información en tamaño y aquí tiene la este de verificación que es original esto se lo ponen en la cuando lo envían a la tienda verificado es auténtico este como este trae nada mas te mandan este que tienes que si lo quieres compartir en las redes sociales y un sticker una estampa y te mandan este papel con dice que es nuevo 100% auténtico el precio y el el costo de envío y y y y y y el año pasado el año pasado les enseñe en las compras que hice en la tienda supreme de los ángeles compre esta misma gorra pero en color negro y ahora en la aplicación de stockers la compre en color azul mezclilla esta me gusta más porque tiene el box logo rojo y esta también tiene el el esto de verificación que es auténtica tiene la etiqueta supreme y aquí tiene la volvación aquí tiene el costo original que cuesta en la tienda esto es lo que me costó la negra que les enseñe en el video pasado en la tienda de supreme cuesta esto 48 pero como en esta aplicación son cosas en reventa entonces te la dan más te la dan más caro pero cuando fui a la tienda de los ángeles no tenían este color entonces por eso la compre ahí 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 está la gorra esto también lo tenía con lo mismo la estampa vamos a esta cosa y también aquí supreme color azul nueva 100% auténtica esto es lo que me costó el precio y el el costo de envío salió en el 91 mucho más caro que en la tienda de supreme ahora la siguiente cosa que les voy a enseñar es otra cosa de supreme una playera esta si venía esta si venía hacia en bolsa es la playera de de supreme con undercover es de manga larga muchos de ustedes ya la deben de haber visto estantes en la parte de frente tiene estas letras y aquí dice undercover supreme y en la parte de atrás tiene public enemy y esta estampada aquí también dice undercover supreme acá la etiqueta también dice undercover supreme y también le pusieron esto de verificación aquí esta en la parte de adentro no tiene la etiqueta no es que entonces esta es la playera de supreme con como fue en reventa también venía con él la estampa y también este toque aquí supreme undercover public enemy es la nueva 100% auténtica el precio costo de envío y le doy esto porque aquí tiene información y ahora lo último lo último que compré fue esta hoodie o sudadera de palas entonces también ya lo han de haber visto esta es la parte de enfrente es una sudadera regular negra nada más en la parte de enfrente tiene esto el logo de palas en pequeño con esta y la boca de serpiente y en la parte de atrás también tiene lo mismo en la parte de atrás también tiene lo mismo pero en grande esta es la primera cosa que compro de palas de supreme había comprado otras cosas pero de palas es la primera cosa que compro entonces aquí es la parte de adentro también tiene esto un palas large y déjame ver si aquí tiene también adentro la etiqueta y esta sudadera es es normal como las sudaderas pero se siente como pesada esta esta muy esta gruesa no está no está delgada esta gruesa y se siente un poco pesada es como les digo es la primera cosa que compro de palas esta no traía ninguna etiqueta ni tampoco ni tampoco traía el el de verificación de la de la aplicación esto que es entonces no estoy seguro si de por si no vienen con etiqueta o no sé si alguien ha comprado algo de palas déjenme saber en los comentarios para saber si vienen con etiquetas y esta pueden ver igual trae lo mismo esta trae una estampa pero es blanca esta y esto es así lo que mandaron ok esto para las balas color color negro color nueva 100% auténtica este fue un precio muy elevado pero como les digo nunca he comprado nada de palas entonces por eso decidí comprar esto el precio costo de envío y esto fue el resultado entonces como les había dicho antes esta aplicación vende cosas de streetwear de palas de supreme y otras marcas pero están caras porque es en reventa entonces por eso te lo dan al doble de lo que cuesta pero esta soldera me gustó me gustó mucho si alguien ha comprado en la en la en esta aplicación les toque déjenme saber en los comentarios como les ha ido en sus compras y les ha mandado algo que no es original pero yo creo que si todo lo que venden es original porque creo que si es esta aplicación si es un poco famosa para comprar ropa entonces si alguien ha comprado ahí déjenme saber en los comentarios y si les gustó el video me pueden dejar su like y si pueden compartir con personas que ustedes conozcan que les gusta este tipo de ropa streetwear y me pueden dejar en los comentarios con cual prenda o accesorios se quedan si se quedan con la soldadera de palas o la bolsita de supreme la borra de supreme o la o la playera de manga larga de supreme también déjenme saber en los comentarios cual les gusta más cual prenda creo que eso sería todo esperen un próximo video